LUCHA! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilizate. ¿Qué pasa? ¿Qué le hicieron? No, no llores. No, no le hicimos nada. Él es... Él es muy bueno. No, escuchame, no llores. Escuchame. ¿Me escuchás? ¿Qué le hicieron? Escuchame, no me hagas hablar fuerte. Lo mataron. Escuchame. No, no lo maté, no lo maté. Le hice querer a Rita que lo maté. Fueron tres tiros al aire, te lo juro, morena. ¡Auxilio! 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 No te pongas a llorar, por favor. ¿Eh? ¿Me escuchaste lo que te caucionaste, hija de puta? No, no. Escuchame, Rita. ¡Rita! ¡Rita! ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio!